en vivo, un gran placer tenerlos aquí y para las personas que nos están viendo en diferido también muy feliz día. Para los que no me conocen, mi nombre es Mónica García, soy venezolana, estoy transmitiendo desde Alemania y hoy tengo el gran placer de tener a estas personas como invitadas, es un gran honor. Todas ellas o ellos están conectados de diferentes partes del mundo. Es la maravilla del internet. Estamos ahora en una era fantástica, es la era de la información y queremos decirte a ti que la aproveches. El mundo está buscando información a través de las redes, a través del internet y por eso hay que aprovecharlo, monetizar nuestra pasión. Seguramente tú tienes algo que compartir, tú tienes algún talento que ofrecerle al mundo y seguramente tú también has buscado información en internet, cómo se prepara alguna receta, cómo bajar esos kilitos de más, cómo perder el miedo y si tú has buscado, otras personas también buscan y tú seguramente tienes un talento que ofrecerle a esas personas que están allá afuera y monetizarlo a través del internet como lo estamos haciendo nosotros. Y por eso ahora quiero dar y presentar, o quiero dar el paso a mi compañera Moira. Moira es argentina, ahora está residenciada en México, una persona con muchísima fuerza, con una pasión increíble. Le encanta viajar, hace poco estuvo en África escalando el Kilimanjaro, también se fue a Chicago, estuvo en Florida y de maravilla pues se llevó su negocio a cuestas, con solo tener una conexión de internet, ella puede conectarse con el mundo y pues me gustaría presentarla y para mí es un gran honor que esté aquí, yo la conozco, la conocí en Cancún gracias a nuestro negocio en internet, nos encontramos allí, nos abrazamos. Y bueno Moira, coméntanos de este gran tema, convierte lo que sabes en ingresos, que nos puedes compartir. Excelente, bueno, primero muchas gracias Mónica por darme un espacio en tu Hangout, me encanta el tema que has elegido y es un honor estar aquí con Antonio Zambrano también. Así que muchas gracias y quiero primero darle la bienvenida también a todos los que nos están viendo en vivo y en directo y también obviamente a los que nos verán en diferido, ya que este video va a quedar en nuestros canales de YouTube para la posteridad. Así que muchas gracias. Y bueno, me encanta este tema y creo que has resumido muy bien los beneficios de nuestro negocio, ¿no? Simplemente necesitas una computadora, necesitas acceso a internet. Bueno, una computadora es una forma de decir, ¿no? Mucha gente hace el negocio desde un celular, así que realmente necesitas un acceso a internet desde cualquier dispositivo, una computadora, una tablet, un celular y puedes hacerlo desde cualquier parte del mundo en tus tiempos libres, independientemente si ya tienes un negocio offline o otro negocio online, puedes usar esta plataforma para impulsar tu negocio o si no tienes otro, a nosotros mismos como negocio o como marca personal. Contestando un poquito tu pregunta, esto de, bueno, ¿cómo uno puede utilizar todo lo que uno sabe? Obviamente, para aprovecho de este negocio, ¿no? Este negocio al ser un negocio que utiliza la plataforma de blog para promocionar tu propia marca personal. Realmente es una oportunidad enorme para nosotros poder contar nuestra historia, contar un poco de dónde venimos, hacia dónde vamos y cuál es ese valor que podemos aportar a las personas para ayudarlos a montar su propio negocio, para ayudarlos a formarlos como internet marketers, como networkers, como coaches, como líderes en este negocio online. Yo en lo particular, un poco de mi historia, yo, bueno, como bien dijiste, soy argentina, crecí, nací, crecí y estudié mi carrera profesional en la Argentina, estudié publicidad y marketing y desde que empecé a estudiar, ya empecé a trabajar al mismo tiempo, estudiaba de día, o, perdón, estudiaba de noche, trabajaba de día, justamente para empezar a poner todos esos conocimientos en práctica. Y, bueno, mi profesión estuvo bien orientada a la parte de marketing y de comunicación. Y aprendí muchísimo, trabajé con muchas marcas, con McDonald's, con Coca-Cola, con Disney, Ford, entre otras. Y, ¿qué es lo que hacía? Agarraba, tomaba una situación en particular, sea el lanzamiento de un nuevo producto o el desarrollo de un plan de marketing para, no sé, para generar un posicionamiento de un producto ya existente o para relanzar un nuevo producto. Entonces, realmente, todo lo que yo fui aprendiendo y que fui desarrollando para estas empresas como McDonald's o Coca-Cola, que hice cuando yo me metí en nuestro negocio, en el negocio de Huazanga, fue espectacular que no lo había visto hasta ya adentro del negocio, que dije, ¿cómo puedo capitalizar todo lo que yo ya sé, todo lo que yo aprendí durante 25 años de trabajar en este rubro de marketing y comunicación? ¿Cómo puedo capitalizar y maximizar todo lo que ya sé para este negocio? Entonces, ¿qué hice? Dije, bueno, empiezo a armar mi propio plan de marketing. Así como desarrollé un plan de marketing para Coca-Cola en algún momento de mi carrera, dije, voy a agarrar las mismas herramientas y voy a ponerme a mí como negocio. Y entonces hice todo mi plan de marketing de lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, cuánto lo tengo que hacer, cuánto lo tengo que invertir, etc. De hecho, es uno de los bonos que estamos creando en nuestro equipo porque creo que es imprescindible poder organizarte, poder crear tu marca personal y poder maximizar justamente los recursos de las redes sociales para impulsar esa marca, impulsar tu negocio y lo más, o sea, lo mejor, lo más lindo de todo esto es posicionarte como negocio rentable. ¿Por qué? Porque al final del día las personas se unen a las personas. Y yo estoy segura que lo que yo he aprendido en todos estos años de profesión le va a servir a las personas interesadas, en conocerse a uno mismo, en poder identificar cuáles son esas ventajas competitivas, cuál es ese valor agregado que va a entregar a sus prospectos y cómo posicionarse, cómo marcan las redes sociales y al final del día, ¿para qué? Para convertir al prospecto en afiliado a través de esa relación que se crea con el prospecto, a través de esa confianza que se crea. La confianza no viene así porque sí, o sea, o cuando nosotros hemos conocido a alguien que, hola, ¿qué tal? Ya somos amigos, ¿no? Y no, yo la mitad o los negocios, o sea, todo eso viene con tiempo, viendo actitudes y acciones, viendo cómo los valores se traducen en esas acciones, viendo la experiencia que uno trae, o sea, realmente esa confianza se adquiere, se tiene que ganar. Y yo creo que la forma de hacerlo es hablando de nuestra experiencia personal y o profesional. Obviamente acá los tres somos muy diferentes, cada uno viene con un background, con una experiencia diferente en distintos rubros y cada uno puede aportar valores diferentes, sea por la experiencia de vida o sea por la experiencia profesional. Y al final del día, la gente, se une a la gente por la empatía que se genera, por esa conexión emocional que se genera a través de lo que uno dice y cómo lo dice, ¿no? Es lo que uno dice, lo que uno hace, cómo lo dice y cómo lo hace. Entonces, a mí me encanta este negocio porque te permite ser uno mismo, sacar la mejor versión de uno mismo y genuinamente ayudar a las otras personas a que también liberen todo el potencial que cada uno adentro tiene, que por muchas razones y por muchos miedos y muchas barreras, a veces uno mismo no se lo permite. Pero bueno, está en ese mentor tener esa intuición, esa percepción, esa capacidad de identificar las fortalezas de las otras personas y sacarlas a florezar. ¿Por qué? Porque seguramente mucha gente se va a identificar con esas historias, con esas situaciones, con esos valores, con esas experiencias de vida. Y lo más lindo de todo esto es que podemos monetizar todos estos esfuerzos, que como bien decías, Mónica, en la invitación, ¿no? Cuando uno trabaja en algo que le apasiona, realmente no lo siente como un trabajo. Y es así por lo menos como yo me siento en este trabajo. ¿Por qué? Porque me permite ser yo misma, dar lo mejor de mí y poder ayudar a las personas a que saquen lo mejor de ellos, a ayudarles a ganar dinero a través de nuestras historias y mejorar su calidad de vida, que logren sus sueños, sus objetivos. Así que realmente, como diríamos en inglés, es un win-win, es un ganar-ganar porque gana uno como mentor, porque no hay nada más satisfactorio como mentor el poder ver a tus personas o las personas en tu equipo crecer y sacar lo mejor de ellos y verlos felices y logrando sus objetivos. Y por otro lado, para esas personas no hay nada más lindo que tener a un mentor o un equipo de apoyo y que los comprenda, que entiendan sus necesidades y se apoye y se arma un plan de acción acorde a esas necesidades. Así que todos vivimos por los sueños, todos en esta vida tenemos sueños. Y el que me diga que no quiere, porque mucha dice, ay, yo no estoy acá por dinero. Sí, es verdad. Es verdad que la gente, que el dinero es un medio y no un fin, pero es que si no tienes el dinero es muy difícil lograr un montón de otras cosas. Entonces, es importante identificar cuál es ese porqué, cuál es ese sueño, para que tengas eso en mente en cada cosa que dices y haces, porque ese va a ser tu guía, tu estrellita, que te va a estar guiando en este camino. Así que bueno, Moni, gracias de nuevo por darme este espacio. Espero haber respondido tu respuesta y haber generado valor en las personas que nos están escuchando a la hora de pensar, bueno, qué puedo hacer de diferente hoy en mi vida, cómo puedo tener un ingreso, simplemente contando mi historia. Así que bueno, muchísimas gracias, Mónica. Espectacular, pues gracias a ti, Moira. Es un placer escucharte, inspiras a muchísimas personas y como tú misma lo has dicho, pues a través del internet nosotros podemos contar nuestra historia, cada quien tiene su marca personal, cada quien puede conectar con aquella otra persona que le sea afín. Tú estás construyendo tu gran equipo, estás ayudando a muchísimas personas a crear su propio negocio en internet, a crear su marca personal y estás aportando muchísimo valor a esas personas que tienen ese sueño de ser su propio jefe, de crear su propia historia de éxito en internet. Y ¿cómo lo hacemos? Como tú mismo lo habías contado, lo hacemos a través de un blog. Nosotros a través de esa plataforma nos mostramos al mundo a través del internet. Y si hay alguna persona que le gusta lo que tú haces, lo que escribes y también quiere unirse a esta manera de generar ingresos, pues es a través de nosotros, del valor que nosotros aportamos al mercado a través de ese blog. Y es así como ganamos dinero. Porque mucha gente no entiende, pero sí, ¿cómo? ¿Mi marca personal? ¿Qué vendo? ¿Qué hago? Pues nada, las personas se unen a ti a través de lo que tú vean en ese blog, a través de esa información que tú aportes en ese blog. Y si esa persona quiere hacer lo mismo que tú, crear su marca personal en internet, pues se unen a ti y es así como te ayudamos a generar ingresos. Pues, seguimos. Ahora nos vamos a España. ¡Olé! Nos vamos a conocer a nuestro amigo Antonio Zambrano. Antonio Zambrano es mi mentor de los negocios en internet. Con él voy de la mano, pues a través de él entré en esta maravillosa industria. Es una persona que me encantó desde que lo conocí, porque me inspiró, pues me llegó profundamente y dije que Antonio ha hecho tanto, tanto, pues otras personas pueden hacerlo. Y me inspiró y a través de él, pues estoy aquí, en vivo, con ustedes, viviendo mis sueños, creando mi propio negocio en internet, día a día, paso a paso. Y bueno, pues Antonio es de profesión herrero, también tiene su propio negocio online que lleva con muchísimo éxito. Y para mí es un hombre que es un motivo de inspiración y no le tiene miedo a nada, no, nada, cero excusas. Y bueno, Antonio, un placer tenerte aquí. Cuéntanos cómo estás creando tú tu marca personal, cómo estás tú haciendo que tu pasión se convierta en ingreso a través del internet. Gracias, Mónica. Ante todo, un placer estar entre estas bellezas y poder compartir este espacio contigo. El tema para mí es muy especial, este tema, porque es algo que lo conocí hace algún tiempo y la verdad me sonaba extraño lo de las historias, lo de la vida personal de cada uno. Y a quién le importará mi vida, ¿no? A quién le importarán las cosas que yo haga. Y internet es tan poderoso y es tan grande que lo más absurdo que puedas hacer en tu casa está tu nicho. A lo mejor puede ser pequeño, pero dentro de internet son muchas las personas. Yo quería comprimir lo que iba a decir, lo quisiera comprimir, pero a lo mejor me extenderé un poco, ¿no? Y hablaré un poco de las historias y de cómo me enfrenté yo con internet, ¿no? Yo tenía o tengo la afición de hacer los bonsais, ¿no? Pero bueno, lo hacía a mi manera, cuatro amigos del pueblo, alguien de fuera, nadie me conocía, ¿no? Entonces, bueno, pues esto hará tres años, un poco más de tres años o de eso, que entonces me compré... Bueno, ya tenía un ordenador, tenía un portátil, pero era para faena, facturas y rollos y no... Pero no estaba yo en el mundo de internet, ¿no? Y en una exposición de bonsais uno me dijo, coño, ¿por qué no te apuntas a un foro de bonsais y explicas tus cosas, no? A ver, a explicar mis cosas, ¿yo qué voy a escribir si yo nada más sé hacer notas, no sé hacer cartas, no sé hacer nada, yo nada más sé hacer notas de trabajo y notas, ¿qué voy a explicar, no? Bueno, el caso que yo me apunté en ese foro y, bueno, sé que en mis primeros escritos allí no había ni comas, ni puntos, ni señales, todo lo tiraba de arriba abajo, ¿no? Y en el foro, pues allí habían profesionales del mundo del bonsai y gente de nivel, hasta japoneses y, bueno, gente del mundillo y sobre todo de muy conocidos aquí en España, ¿no? Y, bueno, allí llegó Antonio, Antonio de Pueblo con sus historias. Los primeros días tuve roces con los que eran los maestrillos de ese foro, ¿no? De dónde venía este, que nos viene a explicar, porque mi manera de hacer bonsai era más simple. Lo de los técnicos estaba muy basado en lo japonés, lo comercial, lo que se vendía, y yo era más de pueblo, me voy a la huerta de al lado, me voy al bosque, saco un árbol, lo saco con un chapo, lo planto, lo meto, lo quito, lo pongo y ya tengo mi bonsai, ¿no? Y, pero tuve unos pequeños roces, pero el caso que en ese foro empecé a ganar personas, empecé a ganar personas que les gustaba mi manera de hacer bonsai, mi manera simple y mi manera de tener árboles autóctonos, árboles del país, que son los que vivían y que duraban, mi manera simple de hacer los abonos y de eso. El caso que yo en ese foro estuve un año y pico y batí todos los récords, batí todos los récords de seguidores, es una historia que quizá tu Mónica no te la ha explicado y algún día la escribiré, ¿no? Y esta es bonsai sur, si alguien se pierde por bonsai sur, todavía estar allí, pues batí récords de audiencia, récords de seguidores, me acabaron haciendo dos homenajes, me hicieron en el foro ese, que me invitaron, que el foro estaba creado en Málaga, me invitaron a gastos pagados, bien, un espectáculo monté, batí récords de posteo, todos los récords me llevé y empecé con algo que yo primero tenía miedo porque digo, ¿quién le va con tanto japonés y con tantas tijerillas, no? Pero el caso que había más gente como yo que gente que buscaba tan lo técnico. Bueno, eso me llevó a entrar en el mundo de Internet, en el mundo de Internet y bueno, hice que buscando un día por Internet, pues lo típico de todos, gane 50.000 dólares en dos meses. Coño, esto es lo mío. Digo, hostia, aquí, aquí, yo ya soy un campeón de los foros, me meto en estos negocios del multirivel, que aquí tengo que yo triunfar, ¿no? Y bueno, y allí empezó, esto ahora no ha llegado ni a dos años, ¿no? Cuando empecé y me metí, bueno, y me afilí en una compañía de multinivel, digo, ya sí, yo soy un campeón en el foro, digo, aquí en el multinivel yo arraso y me llevo los 50.000 dólares antes de dos meses. El caso que me pasé siete meses, no gané ni un dólar, no comprendía estos negocios, era, bueno, me gustaba, pero no sabía desarrollarlo. Y durante esa etapa sí que fui conociendo historias, historias de gente que vendiendo cómo hacer un discurso para bodas en el mercado AMCLO había ganado cientos de miles de dólares. Descubrí personas que cómo hacer velas, velas artesanas, esa persona vivía de sus cursos de hacer velas y de las velas que vivía. Y entonces, digo, no, por esto de las historias funciona, pero no sabes cómo montar tu historia o no tienes todavía el conocimiento técnico de cómo lo voy a vender yo esto a través de Internet. Bueno, el caso que llegó, donde estamos, en el modelo de negocio que estamos, que me gustó, me apasioné, digo, bueno, aquí sí que puedo encontrar y descubrir la manera correcta de desarrollar un negocio en Internet. Y, bueno, pues me inicié donde estamos con la intención de aprender. El caso que, bueno, al primer mes yo ya generé 1.200 dólares. Toma, ya tengo historia. Resulta que un herrero de pueblo llega a Internet y cosas que mucha gente ha necesitado años, en un mes yo las conseguí, no sé, por mi cara. Y así he ido progresando sin ser un gran técnico. Y allí ya se hablaba también de cómo montar las historias y cómo las historias venden. Pero yo todavía me comí a la cabeza, pero cómo vas a ser un producto y tus historias. Y sí, ¿no? Me gusta y quiero vender mi historia y que la gente compre mi historia. Bueno, ha pasado un año de aquí, desde que me inicié en el modelo de negocio, estoy muy contento de lo que hago, he ganado dinero. Bien, perfecto, soy, como diría, una persona que empujo a la gente a que se inicie en estos negocios. Sé que por muchos sitios suena que son estafas y que son rollos y que Internet, pero nada de nada. Lo que se requiere es una paciencia, comprender las cosas, saberte mantener. Yo, como muchos, lo hemos hecho en ratos libres, todo esto. Y bueno, ha pasado un año y yo ahora ya sé cómo montar mi historia. Quizás durante el año la desarrollaré mi historia. Y de ahí saldrán por la historia de cómo ganó X dinero, no pongo la cifra, un herrero de pueblo en un año. Cómo hacer bonsais, que por supuesto soy un maestro. Y todo lo que sé de mi parte técnica, que yo digo que soy herrero, pero soy técnico mecánico, construyo máquinas, construyo muchas cosas, y aquí tengo una labor muy grande que durante este año o el que sea, lo montaré y lo crearé. Y eso estará para ayudar a las personas, que las personas puedan aprender de lo que yo he desarrollado y si aparte me da un beneficio, perfecto. Bueno, entonces he querido resumir un poquitín, para no alargarme, de que sí, es cierto, las historias en Internet venden. No es de hoy para mañana, no porque diga yo sé hacer ganchillo, me pongo en Internet y hacer ganchillo. No, todo empieza por saber tu blog, conocer tu blog. Yo ahora en mi blog, pues, hablo de lo que ahora me está apasionando, que son los negocios por Internet. Pero ya llegará el momento donde iré trabajando mi blog de bonsais, que bueno, ya me hice un blog con mucho sufrimiento antes de conocer mi modelo de negocio. Todavía me acuerdo del blogger que me tiré casi cuatro meses para montar un blogger. Me quedó muy bonito, me quedó muy bonito. El blogger donde tengo los bonsais y tengo muchas visitas, a pesar de que hace un año, un año y pico, que ya ni lo trabajo, porque me he dedicado a estas cosas, que es ahora lo que me apasiona y no tengo tiempo para otro. Pero sé que fue un calvario también, todas las tardes. Tengo que hacer este blogger como sea. Algo que hoy, mi hijo de diez años, un blogger, el otro día me enseñó que se hizo un blog de luchas y eso, y en una tarde se lo montó el tío. Se lo montó el tío a su manera, ¿no? Pero yo me pasé seis meses, y cómo va la foto, y cómo sube la foto, y cómo se pone la foto, y cómo se pone la... Una locura, una locura. Cosa que ya, en el modelo que estamos ahora de negocio, pues es también lo que me dio un gran descanso. Poner mis datos, y ya tengo mi blog súper automatizado. Ya tengo mi blog que se posiciona. Ya tengo mi blog que lo están viendo por muchos sitios, y a partir de allí, pues, romper mis miedos, pues, con la cámara, con los vídeos, eso fue una cosa que me tuve que enfrentar, pero sabía que es parte para mi historia. Es parte para cuando yo cree mi historia, pues, el vídeo transmite más, mejor seré más viejecillo, pero, pero bueno, todo esto me lo ha traído el modelo de negocio, y sí, es cierto que las historias venden, es cierto que lo puede hacer cualquier persona, Moira Ablao es una persona, para mí, muy inteligente, la quiero mucho, ya nos conocemos desde Cancún, y de otros sitios que nos hemos visto, o sea, hasta que esté muy lejos, pero bueno, como tú, Mónica y Patricia, ya sabéis que os quiero mucho, que hay mucho amorcillo, aunque todos estamos casados, y tenemos nuestras parejas, pero hay un amor y un cariño que ha habido a través de Internet, y Moira ha hablado desde el punto de ella, muy profesional, pero yo hablo desde el punto de que una persona, sin tener carrera, pues bueno, yo soy herrero, no me escondo de nada, he tenido muchas dificultades técnicas con Internet, porque ha sido algo que me ha pillado de mayor, pero bueno, todos esos pasos se van pasando, lo importante es tener el sueño, como ha dicho Moira, y trabajar por tu sueño, porque el sueño no sirve de nada, porque te lo tengas y todas las noches te vayas a la cama, uy, mi historia voy a ganar de eso, eso no sirve de nada, pero a partir de ahí, si coges el paso, si te inicias en el modelo que estamos nosotros, que tanto Patricia, como Mónica, como Moira, tienen su equipo, tienen sus sitios para formarte, tienen cómo educarte y cómo aprender la ciencia de Internet, que bueno, por todos los sitios hablan de Internet y de sistemas fáciles, pero lo cierto es que yo me pasé 8 o 9 meses, perdido por Internet, comprando cursos que no me sirvieron para nada, y perdiendo, bueno, no eran perdidos porque aprendí a teclear más rápido, pero no aprendí a cómo se desarrolla exactamente un negocio en Internet y cómo se desarrolla exactamente una historia, y dentro de donde estoy, sí, y ha ido pasando, han ido pasando las meses, han ido creando cosas, y bueno, pues cada día estoy más cerca, Internet me ayuda mucho a pagar muchas facturas, estoy muy contento de lo que hago, dentro de poco nos volveremos a ver con Moira, en un superbarco, en el Caribe, con la piña colada, y todo esto nos lo ha dado Internet, todo esto nos lo ha dado Internet, y nuestras historias, nuestras historias, perder las vergüenzas, porque yo también me inicié, y de qué hablo, porque empiezas a ver grandes gurús, empiezas a ver grandes personas que hablan perfectamente, unas conferencias, y yo qué voy a explicar, pues nada, tal como tú eres, explicar las cosas como tú eres, y sentirlo desde el corazón, y tranquilo, que Internet es tan grande, que encontrarás tus seguidores, encontrarás tu pequeño nicho, encontrarás las personas que les gustarán, tu carácter, tus almas gemelas, la gente que lleva el mismo plumaje que tío, y con ellos te entenderás, y bueno, irás desarrollando un negocio, que hoy por hoy, bueno, yo creo que es vital, tal como está la situación en el mundo, a mí me ha ayudado mucho Internet, y es una oportunidad que dices, bueno, para estar perdiendo el tiempo con la televisión, pues me inicio yo con estas cosas, y voy probando, el tiempo va pasando, pero bueno, yo, no sé, en un año y pico, me he ganado muy bien la vida en Internet, sin saber cosas, es algo que no sé, le aconsejo a todas las personas, de que le den al enlace, de Patricia, de Mónica, o de Moira, y se inician con nuestro equipo, o con otros sitios, es igual, pues que analicen bien los equipos, que analicen bien a la gente, pero que no le tengan miedo a Internet, que Internet es el futuro para muchas personas, aparte de que te diviertes, y bueno, pues si sacas un dinerillo con tu historia, pues ya está, y bueno, hasta aquí he intentado comprimirlo un poco, que ya sabéis que si no, más largo, para no alargar, y como ya ha llegado Patricia, porque Patricia es de Miami, y se le ha, la moto no sé qué le ha pasado con la Harley Davidson, que si la bujía, que no sé qué, pero al final, se han llegado la Harley, y ha llegado aquí a la conferencia, y nada, Mónica, presenta a nuestra gran Pratidia, y que nos explique lo que es la historia, que ella también tiene una historia muy bonita para contar. Wow, muchísimas gracias Antonio, de verdad, tú eres un caso de éxito, sin ningún conocimiento técnico de lo que es el internet, has llegado muy lejos, como tú dices, tú pagas más que tus facturas a través de tus ingresos en internet, de verdad que es una maravilla, y eso, eso de estafa, puede ser que haya en internet de verdad muchísimas estafas, y es muy importante que estés mirando cuál es el negocio, correcto para ti, si nosotros estamos aquí en vivo, y hemos puesto nuestros nombres, y estamos dando nuestras caras, pues, no creo que nosotros seamos ningunos estafadores, así que, confía, confía, lánzate, si de verdad quieres ingresar en este tipo de negocio, pues, yo creo que el modelo de negocio que nosotros llevamos, es un negocio bastante serio, habemos personas comprometidas y con muchas ganas de ayudarte, así que, bueno, ahora nos vamos a los Estados Unidos de Norteamérica, vamos a saludar a mi queridísima compañera Patricia McCartney, Patricia es colombiana, se conecta, como ya dije, desde los Estados Unidos, es una mujer espectacular, una gran persona con una capacidad de transmitir y de enseñar excepcional, Patricia es amante de los negocios de internet, por eso está aquí también con nosotros, y Patricia también está construyendo un equipo, donde está ayudando a personas a crear su marca personal, a crear su propio negocio en internet paso a paso, y sin más preámbulo, pues, le doy paso a mi compañera, para que te hable un poco de cómo puedes tú, monetizar tu pasión en internet, para ti. Buenas tardes, Mónica, muchísimas gracias, primero que todo, presento excusas, porque en verdad era, yo vi 15.30, y para mí eran las 3.30, y parece ser que hubo un error en la, en el horario cuando lo colocaron, entonces yo estaba perdida, pero les presento en verdad muchísimas excusas, tanto a la audiencia como a mis compañeros, y nuevamente me siento muy feliz, Antonio, sabes que soy tu fan, que te admiro por la calidad de persona que tú eres, y el gran líder que hay en ti, y tu sencillez, y esa forma de tratar tan nice a las personas. Moira Gagliardi, pues me siento muy feliz, de poder compartir en esta tarde contigo, una mujer con un potencial espectacular, que muchos quisiéramos invitar, una chica valiente, una chica corajuda, que ya saben ustedes, ha ido hasta el Kilimanjaro, cuántos no quisiéramos estar allí, y mi querida Mónica, otra gran profesional, quien me ha invitado esta tarde aquí. Estaba tratando de recopilar todo rápidamente, con base en el tema que tú has hablado, de convierte lo que sabes en ingresos. Es un tema que me apasiona, que me gusta mucho, y que hoy en día Google, también está apoyando a las personas, que saben algo, y que generen ingresos a través de la internet. Y, pues, muchas veces siempre vemos infinidad de productos en la internet, que no sabemos exactamente qué viene a ser. Entonces, yo me puse a pensar, qué ventajas hay de los productos digitales, que me puedan ayudar a montar un negocio, y qué vienen a ser en cierta manera. Entonces, muchas de ustedes se preguntarán, algunos ya lo sabrán, otros será una palabra nueva, pero, ¿qué son los impoproductos hoy en día? Pues, para mí, yo creo que es la mejor opción para generar ingresos por internet, mientras tú te muestras como un experto o experta en tu nicho de mercado. Por ejemplo, Antonio, él es un experto, ya un líder que ha demostrado cómo se gana dinero en internet, fuera de eso es un experto en los bonsais, como él mismo lo ha contado, y fuera de eso es un experto en la guerrería. Moiga Gliardi es una mujer experta en branding personal, quien yo sé que tendrá impoproductos espectaculares, y fuera de eso que habla cuatro idiomas, imagínense, ella los puede cuatriplicar las ganancias que ella puede desarrollar allí, y Mónica, que también es trilingüe, español, inglés y alemán. Entonces, estas personas que manejan estas lenguas, pues, van a tener mucho más opciones de generar ingresos en la internet, porque ustedes manejan, fuera que manejan, pues, son multilingües, pues, también tienen unas habilidades dentro de sus nichos de mercados. Y ustedes dirán, pero Patricia, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo yo llegar a generar más de lo que yo quiero? A través de un blog, como me imagino, me he perdido a primeras presentaciones, me imagino que lo habrán comentado, y esta es una buena opción. La otra opción que la considero importante es cómo tú puedes desarrollar un e-book. ¿Qué es un e-book? Que todos los días vemos, oh, te dejo mi book, o te dejo mi libro. Entonces, un e-book viene a ser como un libro de autoría, un libro electrónico, que por lo general se entrega en formato PDF. Lleva video, puede llevar fotografía, no difiere, pues, mucho de un libro tradicional, pues, con la diferencia que vas a ver un video, ¿no? Y está diseñado como tal, y pues, tiene un precio unitario. Ustedes, si entran a Amazon, pueden ver mucho. Y aquí viene la parte linda, de lo que hablaba tanto Moy como Antonio, con base en lo que me estaba escuchando Antonio. Allí pueden contar su historia de éxito. O si tú eres experta en la culinaria, y sabes hacer recetas maravillosas, pues, esos conocimientos, ponlos allí. Hay otra opción que está dando Google, en la cual se demora un proceso, un poco el proceso para que los reciban, se llaman los Help Out, en los cuales tú te registras, le dices a Google, cuál es tu habilidad, cuál es tu capacidad, y ellos te van a pagar a ti una cantidad. Ellos te evalúan, te dan un rango de precios. Yo me gasté un promedio de 4 o 5 meses, para que me aceptaran, eso fue del año pasado, que me había escrito, y cuando recibí la, pues, la carta de Google, diciéndome que ya estaba habilitada, para dar charlas, para dar clases, en los Help Out, que pueden partir desde 5 dólares, el minuto, o 2 dólares el minuto, hasta 15, 20, 30, depende de tu especialidad, y allí vas a encontrar infinidad, de artes, de evaluaciones, perdón, de oficios, que tú puedes ayudar a otras personas, que de pronto no tienen la idea de cómo hacerlo, por ejemplo, cómo hacen la yoga, entonces, que el ejercicio se sube aquí, bueno, las que son de yoga, por mis filetas, ya se dan cuenta que no hago yoga, pero bueno, todos estos, los van guiando, Como los, por ejemplo, la persona que es training de gimnasio, que el brazo aquí, que el suelo, que el movimiento, y se para, la gente para por esas clases, entonces, eso que tú sabes, lo puedes poner al servicio en internet, simplemente vayan al, Help Out, Help de Ayuda, y a como AyudaFuera.com, y ustedes se registran, van a tener que esperar, le hacerán una versión de preguntas, donde le van a decir, que la habilidad que tú tengas, cómo la puedes desarrollar allí, y cuánto vas a cobrar tu hora, tú dices, tengo un rango, y ellos te ponen unos rangos, en los cuales tú puedes cobrar, en verdad, es una magnífica herramienta, para tantas personas, que yo veo en el mundo, pues ya digo en el mundo, porque conozco de diferentes lugares, del planeta, personas que tienen infinidad de habilidades, el que sabe, por ejemplo, cortar el cabello, consejos, aunque los vean en YouTube, pero una cosa es verlo en YouTube, y otra cosa es que tenga a sus maestros, detrás de tu pantalla, y te diga cómo te puedes maquillar el cabello, pintar el cabello, bien, entonces, fuera de los e-books, como ya les digo, ahora, hay una parte también, que se llama, los membership sites, esto básicamente, es otra forma de, son comunidades de pago, en donde las personas, pueden acceder a, como a una plataforma de servicios, y dentro de esa plataforma de servicios, pues se paga una cuota mensual, si tú apenas, te estás, como lanzando, a montar un negocio online, y quieres desarrollar tu blog, pues, en verdad, pienso que es el mejor comienzo, que puedes hacer, ¿para qué? Para que tú, puedas mostrar, tu servicio, tu producto, y tu marca personal, algunas personas, lo hacen a través de contenido, también a través de blogs, a través de blog y video, o sea, ponen el texto, y ponen un video, donde las personas, están hablando, y lo están, o pues orientando, y una pues, donde nosotros, nos congregamos, donde somos, somos los cuatro, en esta empresa, donde trabajamos nosotros, a través de un blog, y hablamos de hacer dinero, pero también, contribuye, al desarrollo personal, hay otra que es muy recomendable, y cuando tú vendes, infoproductos en internet, son, como diseños, de programadores gráficos, donde te venden plantillas, tú puedes comenzar a vender plantillas, o módulos, o plugins, ¿para qué? Para que les sirva a las personas, a proporcionarle un valor añadido, al que ya tiene un blog, ¿ya? Lo otro son lo que llaman, los directorios verticales, que es otra forma, que si tú lo sabes hacer, dale, no tengas miedo, de lanzarte en verdad, eso es abrir, un negocio con ingresos pasivos, y es muy efectivo, simplemente tienes que buscar, pues un buen mentor, para que te guíe, y pues te ayude, el directorio vertical, es la forma de cómo tú vas, ordenando, ya saben que es un directorio, ¿no? De determinada temática, por ejemplo, vamos a hablar de, de que yo sé de restaurantes, entonces, un directorio de restaurantes, donde sobre todo en el área local, por más que tú tengas Google Maps, tú los puedes vender a las personas, donde vas a ofrecer cuáles son los platos, que tiene en ese momento la compañía, pues por ejemplo, para renta a los autos, donde puede, un directorio de los lugares turísticos, que hay en el lugar, pero que sea exclusivo, donde vas a darle más información de valor, que puede encontrar la persona allí, por ejemplo, hay uno que yo estaba viendo ayer, el Imaginarium, y donde las personas también pueden opinar, entonces te enriquecen a ti, con la información de cómo fue la experiencia de alguien, en el Imaginarium alguien decía, oh, yo vengo de Nueva York, y estoy acostumbrado a zoológicos, y aquí en Forma Iers, es un, es un lugar demasiado pequeño, que debería, bueno, entonces comienza y dice, oh, entonces como que no va a ser muy interesante para mi niño, entonces, si tú sabes la información de tu área local, en donde tú vives, pues mira que te va a servir muchísimo, para que tú, des orientación a otras personas, y sabes que es lo bueno, que tú puedes contactar, a estas empresas, y dice, mira, yo te estoy poniendo en el blog, te pueden dar boletas de entrada, fuera de eso, que otras personas van a estar interesadas en comprar los que quieran venir hacia esta área turística, pues va a ser impresionante, entonces, todos esos, esos, esos directorios, ayudan a alimentar a una comunidad, a una audiencia, porque como sabemos, todo está en la internet, yo muchas veces pido mi almuerzo por la internet a Domino's, pedimos la pizza, llega aquí, y la nena quiere comer pizza, le digo, no tengo tiempo, tengo una clase, tengo una tutoría, y la pedimos, entonces, si ya podemos adquirir una pizza, vía online, entonces, ¿cómo no vas tú también a generar ingresas? Es un negocio offline, si tú sabes tejer, da curso de cómo puedes tejer, si tú sabes joyería, mira, yo te enseño a reparar, muchas veces no, y más con la economía, no sabemos si nos dañó una, por ejemplo, yo le daría a mi hija un collarcito, por aquí lo tengo, y se me rompió, y hay gente que te enseña, qué herramienta necesitas, y cómo lo vas arreglando, y ahí tú te vas a ganar, y de peso en peso, o de centavo en centavo, pues se va llenando el marranito, ¿no? Como dicen. Lo otro, es que muchas veces también se venden infoproductos, a través de solamente videos, donde tú estás asistiendo a una clase, en donde, por ejemplo, hace poco compré un curso de cómo ser mejor líder en el MLM, todas las estrategias, cómo se orienta una persona, cómo manejo un grupo, y se tocan diferentes tópicos, dentro de esos videos, y es solamente videos, no hay nada para leer, entonces es algo muy importante que hay, también están las newsletters de pago, que son las que a ti te pagan, por ejemplo, si tú eres muy bueno para redactar, y tienes buen estilo para hacer esto, pues obviamente, la gente te puede contratar, tú y dices, yo hago estos servicios, si ustedes ven, hay algo que se llama, todo por cinco dólares, y allí la gente te vende, por cualquier cosa, por cinco pesos, entonces imagínate, las personas que van llegando a tu negocio, y van conociendo, tú te vas promocionando, hice esto, hice aquello, y así, les digo que sucede, porque a mí me ha llegado gente, le me ha pedido lecciones, tan es así que, muy grande, y yo hemos podido hacer un negocio, que hemos tenido personas de afuera, que nos han buscado, para que le demos asesoría, en cuanto a branding, a cuanto a herramientas de marketing y estrategia, entonces funciona, simplemente, aprendamos a posicionarnos, en un nicho de mercado, que nosotros podamos manejar, a nuestra audiencia, podamos ayudarnos, a que ellos crezcan, a que ellos tengan, un mejor desarrollo profesional, y un mejor desarrollo económico, amo esta industria, me siento orgullosa de decir, que soy periodista de profesión, y network marketing profesional, en formación, porque apenas voy, en mi primer año y medio, y me siento feliz, si tú, que estás allí viéndonos a nosotros, tú quieres aprender, a monetizarte, búscanos, como dijo Antonio hace poco, busca cada uno de nosotros, va a tener un link, cuando encuentres este video, y te vamos a poder ayudar, te vamos a poder orientar, queremos ser parte, de la historia, que tú vas a contar, déjanos ayudarte, a construir tu historia, porque el éxito tuyo, también va a ser nuestro éxito, me siento muy agradecida Mónica, y deseo la palabra, perdona, por hablar tanto y tan rápido, no, pues nada Patricia, es un placer, siempre escucharte, es una master de master, de remaster, de la Patricia, la verdad, es fantástica, tú sabes que te adoro, y la información de valor, que aportas, es extraordinaria también, y como tú misma has dicho, de verdad, internet, es un mar, existe un mar, de herramientas allá afuera, que te pueden ayudar, a monetizar tu pasión, lo que tú sabes, pues con él, con eso que tú sabes, puedes generar ingresos, a través del internet, y nosotros, te guiamos paso a paso, porque tú dices, ah ok, yo sé, dar clases de yoga, pero como hago, para llegar al internet, como hago, para llegar a esas personas, que están allá afuera, si hay muchísima gente, que mejor que yo, más profesional, pues no, si se puede, a través de esta herramienta, existen, pautas, para que tú, paso a paso, construyas tu propio negocio, en internet, que es fácil, si es fácil, tienes un nivel, de dificultad, pero es, en el sentido, de que tú tienes que empeñarte, tienes que ser disciplinado, y eso es el, el A y O, no sé cómo, así le decimos en alemán, en alemán, es la clave, para tú tener éxitos, disciplina, constancia, y pasión, en lo que haces, y bueno, ahora para, Morita, te interrumpa, tú que hablas más despacio, que yo, que mí, podría, o sea, me gustaría que, de pronto, spelling, la palabra, deletrear, la palabra, que en verdad, les va a ayudar a muchas personas, o sea, que yo quiero que la cojan, como herramienta, es www.help, o como la palabra, ayudar en inglés, y después, o, u, t, out, help, out.com, créame, por ejemplo, en tu caso, Antonio, que eres experto en bonsais, ganarías también, mucho más de lo que estás ganando, con lo que tú haces, dando consejos acerca, de cómo manejar un bonsai, y es impresionante, ustedes van a, hasta cómo se hace una recetito, y considero que esta herramienta, que sé que muchos están a 10, como angustiados, como preocupados, y sentí ahora en mi corazón, que tenía que deletrearles, porque de pronto, hablé muy rápido, búsquenla, está en Google, van al buscador, g, h, e, l, p, o, u, t, s, punto, con, ahí en Google la van a encontrar, regístrense, es gratis, cuando ustedes se registran, no tienen que pagar nada, ustedes les van a pagar antes, les pagan con una de Wallet de Google, y en verdad es maravillosa esa herramienta, en verdad siento que, esta, esta, este hangout, tiene que darle esa herramienta a las personas, que están buscando una oportunidad de generar ingresos, porque eso es lo que somos nosotros, ayudar a otros, gracias Moni, perdóname por... Patricia, el, watch, h, no sé qué, yo no me he enterado de nada, o sea, ahora, nos lo apuntarás en el chat, y yo tomaré nota, pero para la audiencia, déjalo puesto en tu mensaje, abajo, abajo de, cuando imitas tú el hangout, déjala puesta allí la herramienta, para la gente que está viendo, tome nota, tome nota de esto, porque la verdad, lo has explicado muy bien, pero yo ya, ya no me acuerdo, a no ser que pongamos un cartelito, y tomemos nota, pero déjalo en tu canal, y que la gente acceda allí, y pueda aprovecharse de, de esta herramienta, mira, yo ahora aquí ya la tengo, www.helpout.com Ajá, Helpout, ya, lo que no, no, no sea a través, igual a través del, de, igual a través del hangout, sí que se podría compartir, y que lo viera la gente, pero bueno, lo pones en tu canal, Ajá, y así les puede servir a las personas, desde luego yo la voy a utilizar, que muchos van a maquillarse, hasta cómo cuidar la, la cosa de los dientes, cuando yo lo conocí el año pasado, cuando lo lanzaron, yo estaba impresionada, en este momento hay más de mil personas, en el lista de espera, y yo le contaba, muy un día, le dije, muy me aceptaron, yo no lo podía creer, porque pues no tengo tantos conocimientos, y yo decía, wow, me aceptaron, y para mí fue, grande que Google me hubiera podido aceptar, porque estaba compitiendo, usted sabe, es infinidad de personas, simplemente, ármese en un buena razón, porque ustedes son las personas aptas, para poder enseñar a otros, ok, ¿Listo? está en español esto, porque ahora la estoy mirando, pero me, está en inglés, está en inglés, pero vayan al traductor, o usen Google Chrome, y pongan el translation, y hay para español también, para inglés, está para todos los idiomas, o sea, lo que aportemos, lo podemos aportar en español, y, vale, vale, es que los americanos vais muy adelantados, porque también, enseñan hasta idiomas, 15, 30 minutos para idiomas, los que llaman, tantran, tantrum, moni, ¿cómo es que se llama? tantrum, cuando tú quieres, por ejemplo, yo quería aprender alemán, que es, amo, me encanta Alemania, pero es un idioma no muy fácil, para pronunciar para mí, y, y en verdad, estaban las clases de alemanos, o sea, gente de diferentes países, enseñando a hablar alemán, o sea, latinos enseñando a hablar alemán, y uno dice, hello, pero lo hay, porque son personas que, por ejemplo, Moe, Moe maneja cuatro idiomas, una chica muy pila, español, italiano, portugués, inglés, imagínense, esa es una herramienta, que no quería quejarle, y por eso me encantaba mucho, el tema de hoy, que tú ibas a dar, Mónica, porque en verdad, hay muchas formas, el que sabe bordar, el que sabe pintar, dar técnicas, cómo pintar la pared, cómo poner, por ejemplo, ese vitral que yo tengo allá atrás, o sea, hay infinidad de cosas, que se enseñan allí, y son talentos, chicos, el dinero está en la red, como dicen por ahí, listo Mónica, no te interrumpo más, perdóname. Tranquila, no, pues, exacto, el dinero está allá afuera, en la red, esperándote a ti, y bueno, te repito, el nombre de la herramienta de Patricia, Help Out, H, E de España, L de Lima, P de Patricia, O de Orinoco, U de Uruguay, T de Tailandia, punto com, Help Out. Así que amigos, aprovechen esta oportunidad, el internet está allí, para que nosotros podamos monetizar nuestra pasión. Y bueno, ahora, vamos a la ronda de despedida, me gustaría empezar por Moira, y bueno, Moira, danos un contacto, una web, para las personas que quieran sumarse a la aventura de emprender su nuevo negocio en internet contigo, la cual tú le hayas inspirado y quieran unirse a tu equipo. Y Moira, disculpa, perdón, antes de, también aparte de que nos des tus datos, me gustaría también que nombraras el, el nombre de tu infoproducto, y un poquito para hacer un poco de publicidad de tu, de tu producto, porque tú a través de ese producto estás monetizando, o vas a monetizar tu pasión. Así es, bueno, primero, muchas gracias, me encantó, escuchar a cada uno, realmente son, como se dieron cuenta, historias muy diferentes, y eso es lo que más me gusta de este negocio, que realmente no necesitas entrar sabiendo de nada en particular, pero sí capitalizando en lo que uno ya sabe, experiencias de vida, experiencias profesionales, y realmente, poder contar la historia, pero a través de la autenticidad, acá no estamos queriendo ser nada más que nosotros mismos. y así que bueno, yo voy a cerrar, también les voy a contar un poco como dijo Mónica, del infoproducto, que estaré lanzando próximamente, como les comenté al principio, yo creo que no en vano, he trabajado con muchísimo esfuerzo durante tantos años, en agencias de publicidad y en corporaciones multinacionales, en el área de marketing, justamente para poder dar todo ese conocimiento, y poder aplicarlo para nuestro negocio, y tengo un genuino interés de ayudarte a desarrollar tu marca personal, desarrollar tu propio plan de marketing, para que seas exitoso en cualquier cosa que emprendas en la vida, pero como bien dijo recién Patricia, el dinero está en la red, entonces lo importante es tratar de capitalizar todos tus esfuerzos, y hacer de ti mismo un negocio rentable. El infoproducto se llama la marca personal del millón de dólares, donde ahí realmente te voy a estar enseñando primero qué es una marca personal, por qué es importante tener una marca personal, te voy a estar enseñando estrategias para crear exitosamente una marca personal, personal y estrategias para impulsar tu marca personal en las redes sociales. Y agarré literalmente el mismo plan de marketing que yo he hecho para McDonald's, Coca-Cola, Disney y otras marcas comerciales, lo he volcado a mí misma como marca personal. Y te doy casos, o sea, te doy la teoría, te doy la práctica, con ejemplos concretos de cómo aplicar cada paso en el desarrollo de un plan de marketing, pero ajustado a tu marca personal y ajustado a nuestro negocio en internet. Así que creo que, creo y espero aportar mucho valor a través de ese infoproducto, creo que aún como una herramienta de introspección para poder conocernos a nosotros mismos un poquito más y sacar lo mejor de nosotros en cualquier cosa que hagamos en la vida, por seguro te va a ayudar. Así que espero que les sea útil. Y bueno, quiero agradecerte muchísimo, Mónica, por este tiempo. Me encantó escuchar las historias de cada uno. Me han inspirado cada uno de ustedes. Patry, Moni, Antonio, realmente los admiro muchísimo los tres. Creo que si me han inspirado a mí, y yo ya los conozco mucho, no me imagino lo que han logrado y lo que han causado en las personas que recién los están conociendo. Son excelentes líderes, los recomiendo muchísimo. Así que si nos estás viendo y todo lo que te dijimos o algo de lo que te dijimos te inspiró a querer hacer este cambio que tanto estás buscando, pero que tal vez no te animás. Habla con Antonio, habla con Mónica, habla con Patricia, habla conmigo. O sea, realmente los cuatro estaríamos muy honrados de poder explicarte qué es este negocio y por qué estamos en este negocio, si después de esta charla no quedó claro. Y realmente nos gustaría que pudieras vivir lo que nosotros estamos viviendo, que pudieras disfrutar la vida de la manera que nosotros la estamos disfrutando. De acá no venimos con caretas, lo que ves es lo que es y creo que los cuatro genuinamente estamos felices desarrollando este negocio. ¿Por qué? Porque nos permite ser nosotros mismos y nos permite ayudar a otras personas. a que saquen lo mejor de uno mismo y a ganar dinero contando nuestra propia historia. Quiero cerrar, Moni, con una frase que me encanta, que tiene que ver con este tema, que es trabajar duro por algo que no nos interesa se llama estrés. Y trabajar duro por algo que amamos se llama pasión. Y es tal cual, y eso creo que fue sin esa frase en particular, así fue como Mónica arrancó este Hangout. Donde dijo, estamos acá haciendo algo que nos apasiona, algo que no sentimos que esto es un trabajo. Pero lo es, ¿por qué? Porque estamos ganando dinero. Entonces, esta realidad en la que vivimos hoy, que es un mundo social donde todo es en base a relaciones, donde todo el mundo nos escucha, nos encanta escuchar historias, y cada vez hay menos personas auténticas. Y este negocio nos permite ser nosotros mismos, no tener que tener una especialidad de nada, porque la vida misma nos va dando todas esas enseñanzas, y así es como podemos ayudar a otras personas a crecer y a ser la mejor persona posible. Así que, a mí me, bueno, estoy tratando de recordar todas las preguntas que me hiciste, Mónica. Mis datos de contacto, y con eso cierro, porque saben que me gusta charlar. Me pueden contactar por Skype, es mi usuario de Skype, es Moira Gagliardi. Me pueden encontrar en Facebook, como Moira Gagliardi, y en todas las redes sociales, YouTube, Twitter, LinkedIn, Moira Gagliardi. Por suerte no tengo demasiada competencia con mi nombre y mi apellido. Y recuerden esta carita tan linda, y ya con eso me despido. Gracias, Mónica. Un placer haber compartido este hangout con vos, que hace tantísimo que no lo hacíamos, y me encantó. Esa sonrisa gigante que te caracteriza y tanta buena energía, me fascina. Bueno, Antonio, que ansiosa por volver a verte, volver a verte, abrazarte a vos y a tu mujer, porque los quiero muchísimo a los dos. Así que nos veremos en un mes en el crucero, ahí en el Caribe. De a mí mismo. Y, bueno, mi querida Patrick, tuve la oportunidad y la bendición de poder conocerla en persona hace un mes, que estuve en Florida, en su casa, con su hija Time. Y la quiero mucho, es una persona, una gran líder y una gran influencia en mi vida por todo lo que he aprendido de ella. y, bueno, con muchas expectativas en esta nueva sociedad que estamos formando. Y así que, bueno, nada, me despido. Muchas gracias, Moni, y ahora sí ya no hablo más. Gracias, Moira. Pues, espectacular. Quien quiera contactar a Moira, no tiene más que poner en el buscador de Google, Moira Gagliardi y allí la encuentran por todas partes si quieren empezar su negocio en Internet con ella. Pues, de verdad que no hay chance para fallar con Moira. No. Pues, ahora, Antonio, me gustaría que dieras también tus señales para que, si a alguna persona le encantó lo que has dicho, se sintió identificado con tu persona, pues, que les des los datos y unas palabras finales a las personas que están allí escuchándote y que quieran quizás iniciar su negocio en Internet contigo. Bueno, voy a hablar muy poquito, muy poquito, pero todo viene con la marca personal de Moira. Hace un año a mí no me conocía nadie en Internet, pero hoy, nada más cal que pongas Antonio Zambrano o el herrero millonario y me encontrarás. Ya no dejo más datos. Si estás interesado en trabajar conmigo, busca que en Google te dirá por dónde estoy, qué es lo que hago, qué es lo que ando, quién me persigue, quién me busca, me sigue la policía, estoy en guante, tengo la condicional, lo sabrás todo de mí, lo sabrás todo de mí. y eso ha sido gracias a ir creando mi marca personal de Antonio Zambrano o el herrero millonario, que no soy millonario, pero me puse este apodo porque Internet sí que me ha dado ser millonario de amigos, ser millonario de pasión, ser millonario de algo que me gusta y no descarto que en unos años pueda ser a lo mejor millonario gracias a Internet, pero Internet me ha dado una nueva vida, una pasión, conocer gente alrededor del mundo porque yo estoy en un pueblito muy pequeño donde hay muy poca gente, hay muy pocas cosas para expandirse y gracias a Internet pues bueno, estamos con Estados Unidos, estamos con Alemania, estamos con México y bueno, es maravilloso, me apasiona, me apasiona este mundo que la gente que esté viendo este vídeo si bueno, les pica un poco el gusanillo pues como a nosotros que den ese primer paso que después de un primer paso viene un segundo y aunque no son fáciles estos negocios pero sí son fáciles no son fáciles al principio porque no tienes mentor no conoces la gente pero aquí somos unas personas que te podemos dar mentoría tenemos equipo tenemos ya muchas cosas hechas para que la gente le sea muy fácil iniciarse en este mundo por Internet y corto aquí un fuerte abrazo para todos muchos besos para vosotras tres que luego ahora en privado os daré más besitos ¿eh? no no pero de cara a la audiencia no me quiero pasar pero luego cuando nos emita sí que os daré muchos besos bueno pues ya ya estamos muy emocionadas para después de la transmisión recibir esos besitos y bueno si quieres contactar a Antonio pues Antonio Zambrano muy conocido en las redes o alherreromillonario.com por allí lo conseguirás también si quieres empezar tu negocio en Internet con él y bueno Patricia también ¿cuál son tus señas para aquellas personas que se hayan sentido identificadas contigo si quieren empezar su negocio en Internet contigo ¿cuáles son tus señas para que te contacten? ¿no se oye? ¿ahora sí? ok sí bien pues toda aquella persona que quiera trabajar conmigo se van a tener que aguantar un gruñón no soy muy tengo un alumno que me dice que que no se arrepiente pero que lo regaño demasiado y no es que nos regañe demasiado lo que pasa es que yo quiero ayudar a que las personas sean profesionales en su labor ya y siempre les pregunto ¿eres educable? ¿eres enseñable? ¿eres entrenable? y pues todos si nos hacen la misma pregunta todos decimos sí ¿cierto? y resulta que ese sí es esto porque bueno venimos con muchas cosas y y eso es una de las cosas yo quería darles cuatro consejos antes de marcharme a todas aquellas personas que están haciendo un infoproducto o que quieren hacer uno y eso lo iba aprendiendo en el transcurso y con consejos de Flor Peña y de dos personas que conozco en el mundo anglo que me han aconsejado y una de ellas es que el error más común cuando vamos a lanzar un producto digital es no tener una audiencia previa y es importante tener una audiencia previa por ejemplo el escritor ya tiene su novela el emprendedor tiene su producto el inventor pues tiene su patente pero ninguno de ellos cuenta en sí con una audiencia previa entonces esa es importante esa es una alarma porque el problema la posibilidad de que haya un hundimiento va a ser gigante entonces todos aprendemos de nuestros errores y tenemos que empezar mercado primero producto luego ese es el primer consejo que me han dado y que más que estamos hablando de cómo monetizarnos son cuatro nomás el segundo es no desarrollar el producto que espera tu audiencia porque a veces me decía él Patricia es que la gente es loca cree que hay un con un blog deciden que producen un producto ya sin ni siquiera consultarle a la audiencia entonces yo lo que tengo que hacer es mirar las peticiones los emails que nos escriben mirar los comentarios de las entradas identificar cuáles son los temas que mejor le han funcionado y hacer una encuesta para que yo tenga la capacidad de arrancar mi proyecto ya o tu proyecto de tu ebook el cuarto es querer vender tu primer producto digital en vez de regalarlo es buena la idea que lo vamos a vender Amazon nos da muchas posibilidades pero si tú nunca has creado un producto digital pues peor aún aunque tengas una pequeña olesa pero no has lanzado un producto al mercado entonces tú quieres vender tu primera creación yo con base en lo que me dijeron no, todavía no siempre compra dice nadie compra en la primera visita y necesita implementarse ese modelo el embudo que vamos construyendo porque esa es la audiencia que nos va a ayudar a que nuestras ventas online funcionen considero que esos cuatro puntos son muy importantes cuando lo estamos haciendo yo llevo el mío más o menos cuatro meses voy armando material me hizo una serie de hangouts donde los voy metiendo donde Antonio y Moe me han acompañado entonces tengan en cuenta eso tenemos que saber no es el producto que yo quiera ¿qué es lo que mi lector mi audiencia está esperando que yo le dé? y ellos me han dado herramientas y si no las tenemos mandémosles e-mails ¿qué es lo que tú en verdad necesitas? porque como siempre decimos estamos ayudando a las personas a transformar sus vidas y qué mejor que ellos nos digan qué es lo que están necesitando me encuentran en www.hispanosganandodinero.com sería un honor aquel que tenga coraza para aguantarme a veces me dicen que soy muy dura muy drástica pero considero que si queremos es como el atleta que quiere llegar a la cima de ganarse una carrera ir a los olímpicos y ganar las medallas de oro hay que trabajar muy fuerte hay que tener un buen mentor y no podemos ser tan débiles como mentores ese es mi consejo en el día de hoy se les quiere se les ama se les respeta Antonio fue genial estar contigo hoy contigo Moy igualmente Moni muchísimas gracias por la invitación y nuevamente perdóname pero 15.30 era otra hora para mí pero aquí estoy y gracias por esta oportunidad y se les quiere audiencia cuídense en un abrazo un beso aunque no soy mi amiga en los abrazos pero se les quiere de verdad y se les respeta buena tarde bye bye bueno gracias Patricia por tu aporte es dura la Patricia pero ahí tiene sus resultados es decir que la gente no un poco nos asuste con Patricia no 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 que quiera contactar con Patricia ya sabe hispanosganandodinero.com y Patricia no es nada dura o sea que no no se asusten no sé por qué lo has dicho porque es un trozo de pan bueno pues no me queda más nada que despedirme muchísimas gracias Antonio es un placer para mí que hayas estado aquí Moira un millón de gracias nuevamente has bueno enriquecido este jangado también Patricia gracias otra vez un millón de gracias por poder contar contigo siempre en todos los sentidos y bueno señores aprovechen allá afuera hay un mar de dinero esperando por ustedes monetizan su talento no usen ese ordenador como un adorno por favor el ordenador el tablet ese es un activo que ustedes tienen en casa y a través de él ustedes pueden generar dinero pueden monetizar su pasión así que aprovechen la era del internet aprovechen esta era maravillosa que estamos viviendo para monetizar tus talentos un saludo se les quiere un montón y nos vemos en una próxima edición chao chao chao